Muy buenas amigas y amigos de Soy de Cine. Hoy voy a empezar dándole las gracias a nuestros compis de Apple TV que nos han cedido este visionado anticipado de la película que se estrena mañana a nivel mundial en su plataforma. Una película de Instigators que ya se ha podido ver en algunos cines de Estados Unidos y esto tiene un poquito de trampa, pero ahora os la cuento. Una película dirigida por Doug Liman, un director muy mainstream, muy comercial. Ahora repasamos un poquito también su filmografía, así que no me enrollo más. Vamos a ello. Dentro cabecera. Bueno, como decía, esta es una película dirigida por Doug Liman, un director muy comercialote que tiene películas muy interesantes y otras que, bueno, no están tan bien, así que no es un seguro de vida contratar a este director para las productoras. Recordemos, por ejemplo, que fue el que inició la trilogía, que luego fueron cuatro películas, de Jason Bourne. Pocos lo recuerdan, pero es el director de la identidad de Bourne, de Bourne Identity, una saga que elevó al Olimpo de las películas de acción Paul Greengrass, que cogió el relevo y dirigió la segunda y la tercera, pero él, este Doug Liman, es el encargado de la primera. También encargado de películas como Señora y Señor Smith, bueno, que no estaban demasiado bien, pero, por ejemplo, una película muy interesante con Tom Cruise que se llamaba El filo del mañana, sobre loops temporales, que era una película muy, muy entretenida. Así que, como veis, una montaña rusa de director que no sabemos nunca que si lo que nos va a ofrecer merece la pena o no. Aquí ya os digo que esta película tiene cosas que a mí me han gustado, sobre todo la pareja protagonista. Esta película está protagonizada por Matt Damon y Casey Affleck. Casey Affleck, además, participa en labores de guionista, co-escribe esta película. Yo tengo que confesar que a mí eso ya me gana. Yo soy fan absoluto de estos actores. Desde que vi a Matt Damon en el indomable Will Hunting, ya capturó mi corazón y le he seguido y me ha gustado desde siempre. Me parece que es un actor que está bien o mejor. No recuerdo películas suyas que sean un despropósito. Y Casey Affleck, que se hizo con mi corazón para siempre, con la maravillosa Manchester by the Sea, Manchester junto al mar. Un drama súper, súper emotivo. De eso es de tener el pañuelo a mano, que si no habéis visto, recomiendo desde aquí muchísimo. Me parece que Matt Damon y Casey Affleck tienen mucha química en esta película. Hay gente que dice que no tanta química como tienen Matt Damon y Ben Affleck, pero bueno, por cierto, Ben Affleck, que aquí hace las labores de productor, con la productora que tiene junto a Matt Damon, que también obviamente produce. Así que todo queda en familia de este grupo de amigos de Boston, tan orgullosos de serlo. Esta película, por supuesto, transcurre en Boston también. Cuenta la historia de dos criminales de medio pelo que quieren ejecutar un golpe y que no sale bien. No es una sinopsis demasiado novedosa. De hecho, hay gente que dice que es un hermanos Coen wannabe, o un quiero intentar ser como los hermanos Coen, que por supuesto no tienen la exclusiva de las películas de rateros cutres, pero sí que es verdad que son los grandes maestros de ese tipo de historias. Una película con un guión bastante simplista que además trata de robos un poco pensados, digamos, de esas películas donde una banda se reúne para planificar algo y esas planificaciones no son nada interesantes y los robos parecen bastante sencillos, así que bueno, por ahí no nos va a enganchar. Una película que tiene bastantes incoherencias argumentales, una película que no aprovecha, digamos, tiene todos los ingredientes para ser una grandísima película, actores, como digo, pues Matt Damon, Casey Affleck, pero también está por ahí Toby Jones, que es un fenómeno, está por ahí Ron Perlman, al que Doug Liman solo le hace gritar constantemente y es un papel bastante histriónico, bastante desaprovechado de malo malísimo. Por cierto, Ron Perlman, y aquí voy uniendo cosas extrañas, pero contamos una historia muy, muy interesante, la de Ron Perlman y Guillermo del Toro y cómo surge esa historia de amor que tenéis en nuestro podcast especial de Guillermo del Toro en iVox y que os invito a que después de ver este vídeo os paséis por ahí porque es un especial Guillermo del Toro que quedó muy, muy bien y esta historia de Ron Perlman es muy emotiva, muy bonita, muy interesante. Pues lo que digo, tiene un gran elenco, muy desaprovechado. Es verdad que las escenas de acción marca Doug Liman están muy bien hechas, son muy frenéticas, con una edición de mucho corte, de mucho plano, que hace que tengan mucho dinamismo, pero eso hace también que la película tenga un ritmo bastante irregular. Hay escenas de diálogo que tienen líneas muy ingeniosas, que a mí me han gustado mucho, pero que bajan bastante el ritmo y que no siempre están a ese nivel de ingenio que haga que el diálogo pueda aguantar el peso de la película. Tenemos alguna línea de diálogo ingeniosa, divertida, metida ahí, pero no es constante esa creatividad o ese virtuosismo a la hora de trabajar el diálogo. Es una película, no lo he dicho, comedia también, sobre todo por la relación entre los personajes, que es lo que le da esa vis cómica a la película. A mí el humor, pues, me ha funcionado, pero ya digo, me ha funcionado porque viene de quien viene, de Casey Affleck y Matt Damon, que, bueno, que me parece que sí que se dan bien la réplica y que sus personajes son divertidos. Hay un tercer elemento en Discordia, que es la psiquiatra o la psicoanalista de Matt Damon, que entra por ahí en escena para crear un triángulo que es bastante divertido y que funciona bien, aunque, una vez más, esas incoherencias en el guión, bueno, la participación de esta psicóloga en la trama está un poco cogida con pinzas, pero sí que nos da momentos divertidos. Hay gente que dice que esta película, como he dicho, funcionaría mejor con Ben Affleck. Bueno, a mí Casey Affleck me gusta mucho, me parece un actor muy, muy solvente. Es verdad que ahí quedan esos tiempos de meme de Ben Affleck en el que le machacaban por ser un malísimo actor. Creo que su carrera ha ido de menos a más. Por supuesto, mucho mejor director con películas como Argo o The Town, Ciudad de Ladrones, que como actor. Pero bueno, yo digo, un actor bastante mejor. No sé si hubiese funcionado aquí bien. Me estoy acordando ahora de, hablo ahora de cuando se reían tanto de Ben Affleck, de una película que se llama Team America World Police, de Trey Parker, el creador de South Park y del libro del mormón que está ahora tan de moda en la que incluye una canción de amor poniendo a parir a Pearl Harbor de Michael Bay y le dedica un verso a Ben Affleck diciendo te necesito más que Ben Affleck necesita clases de actuación. Me parece una película muy divertida de marionetas que os invito también a ver por aquí si no la habéis visto. Pero bueno, es una película entretenida que nos va a gustar si no le exigimos demasiado con química entre los protagonistas, con momentos de acción bien rodados, con un guión que tampoco es un absoluto despropósito, pero bueno, que es bastante mediocre, con un Dugman que aquí, bueno, nos da la mala, la menos buena, digamos, de su filmografía, que tiene películas también que no he dicho como Jumper o como Chaos Walking, que son películas que no funcionaron nada bien. Una película que, como he dicho, se estrena mañana en Apple TV, si no tenéis la plataforma, pues bueno, ah, por cierto, que os he anunciado al principio que os iba a contar una cosa sobre su estreno en cines y se me olvidaba ya. La película se estrenó en cines el 2 de agosto y va a estar en cines en algunos cines de Estados Unidos del 2 de agosto al 9 de agosto. Curiosamente, una semana. Curiosamente, para cumplir esa semana de mínimos que exige la academia para poder nominar a una película. Entonces, bueno, pues eso es lo que están haciendo después de de mucho debate y mucha reunión en la academia de Hollywood para ver, bueno, para solucionar esa polémica entre películas que van directamente a plataformas de streaming deberían ser nominadas a mejor película o deberían tener otro tipo de nominaciones. La academia ha acordado y esto entra en vigor a partir de este año ha ido ajustando, es verdad que ha ido sacando normas, pero la de este año, digamos, la que entra en vigor para los Oscars del 2025 es que la película tiene que estar siete días consecutivos en cines y tiene que estrenarse en al menos diez de los cincuenta estados de Estados Unidos y diez de los que llaman estados importantes para la industria. Es decir, estamos hablando obviamente de California, estamos hablando de Nueva York, está por ahí también Chicago, Atlanta, etc. Entonces, Doug Lehman y Apple TV han hecho exactamente eso, lo que pide la academia, la han estrenado durante una semana y en esos diez lugares que exige la academia de Hollywood. Por eso, hay gente que la ha podido ver ya brevemente en una sala de cine y el resto, pues, nos tenemos que esperar a que se estrene en la plataforma, aunque ya digo nosotros, gracias a los compañeros y compañeras de Apple TV, pues, hemos podido verla ya y por eso os estamos contando lo que nos ha parecido y esperemos que este vídeo resulte útil a la hora de decidir si le vais a dar una oportunidad o no le vais a dar una oportunidad a esta producción, a esta de Instigators. Pues nada, eso es lo que os tenía que contar, nos seguimos viendo por aquí en el canal de Soy de Cine, suscribíos y darle a la campanita de notificaciones para que no perdáis nuestro contenido que seguimos, aunque estamos de vacaciones en nuestro podcast, seguimos muy, muy activos aquí en el canal de YouTube y mientras, pues, nos seguimos viendo por las redes. ¡Hasta luego, cinefilos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!